Empezó la batalla, ha empezado en un mundo muy cuadrado ¡Que se está vivo! ¡Vualá, amigo! ¡Lo está violando! ¡Lo está violando! ¡Me está violando! ¡Me está violando! Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estás? Soy Maros, el día de hoy nos encontramos en la tiendita de la llamita de la corporativa ¡Yamítate! ¡Oh no! ¡Boom! Y bueno, el día de hoy les traigo un mod que nos va a permitir mejorar de manera radical nuestro golem de hierro Ya de por sí, por parte de la corporativa he mostrado ítems muy, pero muy tácticos muchas armas a por montones capaces de destruir de manera nuclear tu propio mundito de Minecraft pero también innovamos en otra cosa y es, pues ¡Tecnología! ¡Qué chévere! ¿Y cómo se llama este mod? Pues se llama Late Game Golems y es un mod que está para las versiones 1.16.5 1.18.2 1.19.2 3 y 4 Ahora sí, empecemos con la review de y creo que ahora en adelante voy a utilizar este skin siempre y cuando traiga un mod relacionado con armas o con armamento destructivo ¡Wow! Lo principal que trae el mod es este ítem llamado Utgrade Pathcash es un paquete de actualización y lo que va a hacer es que nuestro golem que tiene ya un poco de aspecto orgánico por parte de las lianas pues se va a convertir en uno completamente hecho de metal literalmente le hemos puesto nanomáquinas a más no poder a nuestro golemcito Este paquete de actualización simplemente se craftea con bloques de hierro redstone bloques de la pilazuli cofre puede ser también cofre de trampa papel y esmeraldas algo barato eh bueno ahora sí para convertirlo o ponerle las nanomáquinas simplemente hagan clic derecho esto por defecto les va a consumir pero como estoy en creativo no me funciona eso Características de estos golems y es que su comportamiento es igual que un golem ordinario pero la diferencia son sus estadísticas primero es que tiene 20 puntos extras de salud que un golem convencional pero su característica más notable es su rango de visualización tiene un absurdo rango para ver enemigos a ver vamos a ver a ver vamos a poner uno cerquilla por acá mire vamos a ponerlo acá arribita ahí está ya lo veo ya amigo no sé cuántos bloques habrá sido creo que habrán sido unos 20 por ahí pero es muy alto el daño que hace es 15 y además de que lo han bufiado porque ahora se puede curar solo si se ha se puede curar solo miren le he bajado bastante vida y de vez en cuando va a empezar a regenerarla miren ya está regenerando ya está regenerando y además de que ahora sus curaciones por parte del hierro también es absurdo miren con un hierro le acabo de curar 40 puntos amigo tú sí que estás god oye bueno lo interesante de estos golems que ya hemos visto sus características es que tienen una interfaz esta interfaz podemos acceder simplemente con clic derecho acá está acá podemos ver las estadísticas no los corazones que tiene armadura el daño el knockback el empuje pero lo que nos interesa es esto que son estas ranuras en estas ranuras podemos instalar mejoras que harán que nuestro golem sea una completa máquina de matar oye te vas a volver un golem táctico amigo ahora empecemos con las mejoras tenemos primero la categoría de gemas el mod nos agrega en total unas 5 gemas y la función de estas es simplemente darle efectos de poción a nuestro golem de manera permanente en la interfaz del golem podemos instalar dos gemas e inclusive repetidos bueno tenemos acá la gema roja gema de regeneración se craftea simplemente con polvo de redstone y lágrima de gas lo interesante es que da regeneración uno si instalas una pero si instalas otra te da regeneración dos si se mejora el efecto bueno a ver tenemos acá de nado rápido swing speed gema rosa se craftea simplemente con pez globo y tintes rosados esto es para más que nada moverse dentro de fluidos tenemos la gema azul que provee velocidad acá lo mismo que la gema roja a ver se craftea simplemente con lápiz lazuli y azúcar si yo instalo uno puedo instalar otro ya tengo su versión dos velocidad dos tenemos acá a ver la gema de la fuerza que se craftea simplemente con amatista y varita de blaze retomando con las gemas pues la gema roja nos da fuerza pero si instalamos dos tenemos fuerza dos amigos mira inclusive ha cambiado el daño y el último vendría a ser la gema de resistencia al fuego se craftea simplemente con polvo de piel luminosa y una crema de magma y solamente da obviamente ignifugo ahora vamos a ver nuestro segundo grupo de mejoras el cual consiste más que nada en una armadura si ya de por si nuestro golen es roto no te imagines como va a lucir con una armadura tenemos cuatro distintos niveles cuatro armaduras distintas tenemos armadura nivel 1 la armadura nivel 1 se craftea simplemente con hierro bloque de hierro bloque de cobre y más hierro a ver miren simplemente póngalo acá solo se puede poner uno y ya tiene una armadura amigo que loco su armadura oye y aparece un juggernaut y ya a ver tiene ahora 180 puntos de vida y 15 de armadura le ha aumentado 60 puntos y ya si creíste que eso era poco tenemos el upgrade 2 armadura nivel 2 que es verde a ver se craftea simplemente con el upgrade 1 o sea nivel 1 con bloque de esmeralda y esmeraldas miren el poder de la armadura nivel 2 oye que pedo porque me recuerdas un maldito stand oye bueno tiene 240 puntos de vida 20 de armadura otro detalle más que se me olvidó decir es que estas armaduras permiten mejorar la regeneración de nuestro propio golem o sea si ya de por si tiene mucha vida ni hablar de la regeneración y si creíste que todavía eso era poco tenemos el upgrade 3 armadura nivel 3 se craftea simplemente con diamantes bloques de diamante el upgrade nivel 2 y a ver como lucirás en diamantes armadura nivel 3 amigo 300 puntos de vida 25 de armadura que es esto wow amigo ya eres un juggernau un juggernau y si creíste que todavía eso era poco tenemos el modo nivel 4 ala que es esto amigo a ver crafteo se hace con obsidiana lingote de nether y el upgrade nivel 3 armadura nivel 3 armadura nivel 4 amigo que pedo que verga oye 360 puntos de vida 30 de armadura y si eso fuera poco amigo las armaduras aparte de mejorar la tasa también aumenta el daño que loco ya con esto ya tú ya tú ya eres táctico tú eres muy táctico con eso rivalizas contra un no literalmente puedes matarte un wither matar a jean inclusive rivalizar contra un warden pero todavía hay un detalle muy importante y es que aún sigue siendo un golden por lo que puede morir y aunque no me creas este golden se puede salvar de las garras de la muerte haciéndose que sea completamente inmortal tenemos el siguiente grupo de mejoras en caso que nuestro golden muera a ver son unos 5 son más que nada módulos de muerte cuál es la importancia de tener estos módulos de muerte y es que si nuestro golden a pesar de que le hayamos puesto todos los mejores efectos la mejor armadura si muere lo va a perder todo voy a probar lamentablemente con este golden lo siento amigo ya lo maté uno podría pensar de que con su muerte te va a botar todas las ranuras todas las ranuras de mejoras sus armaduras etcétera y las gemas si tu golden muere lo pierde todo yo no puedo creerlo ahora si veamos nuestros módulos de muerte tenemos el básico y el fundamental llamado desactivado el bueno se craftea simplemente con totem bloque de redstone hierro y esmeraldas su función es muy sencilla y es que en caso que ya nuestro golem ya pierda toda la vida va a entrar en un modo desactivado el cual es este de aquí como ven está agritado todo no está prendido inclusive esto tiene vida obviamente si tu lo matas ya pierdes todos los ítems a ver mira lo siento vamos a probar ya está entró en modo desactivado y bueno como podemos entre comillas revivirlos pues para eso necesitaremos otro ítem les presento el kit de reparación para los golems se craftea simplemente con lingotes de hierro y un bloque de redstone este ítem es consumible pero como estoy en creativo eso no sucede y bueno esto va a permitir revivir a nuestros golems con toda su vida completa tenemos una mejora del módulo anterior el cual se llama self repair es una reparación bueno se craftea simplemente con eso si es muy caro dos totems dos manzanas de noche cuatro de redstone con el módulo anterior de desactivación y bueno este módulo sin duda es de los mejores por el simple hecho de que ahora en adelante si nuestro golem muere ahí está ya se escuchó ya va a tener el efecto del totem de la inmortalidad y poco a poco se va a ir curando obviamente eso va a depender de su tasa de regeneración pero el detalle está en que tiene un cooldown si cada cinco minutos va a poder en caso que muera va a revivir con toda la vida completa pero que pasa si lo matamos igual pues va a entrar en modo de desactivado pero acá viene otro detalle más y es que dentro de poco tiempo específicamente son alrededor de los cinco minutos pues el golem va a ser curado completamente en este estado de desactivado los goles no reciben daño alguno por parte de enemigos así que solamente dejen reposar y ya muy pronto volverá a pelear nuestro tercer módulo es el de teletransportación se castea simplemente con uno de desactivación con perlas de endermap en blanco y una brúcula esto es una mejora con respecto al módulo por defecto bueno es que ahora adelante si es que nosotros matamos al golem va a entrar en modo desactivado pero va a ser teletransportado a un lugar seguro ahí está se teletransportó con respecto al lugar obviamente va a ser en una zona considerada como segura para él el cuarto módulo es en la fusión del módulo de reparación con de teletransportación tiene dos crafteos va a depender mucho de qué módulo has tenido si tú has tenido ya el módulo de reparación solamente le pones como si fuera uno de teletransportación y si tú has tenido todo menos el de reparación pues le vas a poner los totens y las manzanas y bueno esto ya es más que nada una mezcla lo mismo que hemos visto simplemente en el caso que si el golem muere si el golem muere a ver vamos a matarlo revive revive con el golem y ahora si lo matamos de nuevo se teletransporta a un lugar seguro y ya también se va a ir reparando automáticamente y nuestro último módulo es el de autodestrucción y este es muy curioso porque la explosión va a depender de la vida del golem bueno a ver se craftea simplemente con dinamita bloque de redstone hierro y mecher nada más a ver vamos a probar en este caso como son las explosiones en el nivel de armadura 1 y el 4 a ver que tan agresivo será armadura nivel 1 a ver voila esto esto solamente es la armadura nivel 1 tenemos un golem con armadura nivel 4 ok este si va a ser difícil matarlo a ver wow que es esto amigo y se sigue expandiendo y están fugueados y sigue explotando sigue muriendo espiritamente amigo pobre zombie no pobre todos ellos oye ni siquiera pueden morir ni siquiera puede morir que pedo y sigue explotando que está pasando aquí ya vas por medio video y veo que no estás suscrito suscríbete suscríbete ok creo que la explosión ya terminó amigo que es esto literalmente esto está mugeadísimo no estoy con un lag tremendo porque ni siquiera las actividades se acaban de morir o sea están muertos pero a la vez no están vivos que verga hay que es esto eso no ya hemos visto que el golem es capaz de destruir todo a su paso a pesar que no tenga armas pero que pasaría si le ponemos armas bueno vamos a ver eso tenemos acá armas de cuerpo a cuerpo tenemos cuatro grupos distintos y un especial que vendría ser el escudo a ver el grupo de las hachas estas armas las podemos utilizar nosotros si podemos utilizarlas pero tienen pequeños inconvenientes primero muy aparte de que la velocidad para utilizarlas es muy pero muy muy baja y además de que te dan este lentitud te reduce la velocidad bueno pero esto más que no es para el golem pues amigo el golem no le afecta nada bueno a ver tenemos el grupo de las hachas las hachas se craftean en este caso con troncos bloques y lingote del mineral a ver el grado 2 es el de esmeralda lo mismo lo único que cambia es este el mineral diamante y las de netherite bueno acá diferencia de función es con dos lingotes para el hacha tenemos acá lo que son no sé qué son estas cosas son mazos a ver de hierro todo es de hierro bloques el esmeralda único que cambia son los bloques nada más de diamante guau amigo y el de netherite es con dos lingotes de netherite espadas también tenemos de hierro es con tronco esmeralda único que cambia es el bloque diamante también y de netherite con dos lingotes de netherite las lanzas también tenemos se hacen con troncos todos con troncos lingotes y bloques esmeralda diamante y netherite ok el de netherite solo es con un lingote y el escudo se hace con un tronco rodeado de hierro es hora de armarte mi amigo y bueno el detalle está en que solo podemos darle una de las tantas armas cuerpo a cuerpo en este caso vamos a darle la espada y acá en este lado izquierdo podemos darle armas especiales siendo una de ellas el escudo dato curioso el escudo solamente permite utilizar uno de los 12 slots porque digo 12 slots porque luego lo van a ver con las armas a distancia bueno golen es hora de que pelees pelea golen o está resistiendo ah el escudo lo está protegiendo bastante oye no le hace nada huevo no le hace nada jure y lo mató ay lagazo tu pelea fue tan épica que me dio la joye que épico amigo ese escudo es rotisimo porque te bloquea el 15% de daño puede dar resistencia el 15% de daño si ya vieron como se lució al pelear cuerpo a cuerpo pues tenemos armamento a distancia tenemos acá un grupete tenemos acá una minigun tenemos un laser gun y una ametralladora mágica a ver estas son armas de categoría especial bueno tenemos esta de acá ninguna de estas armas puede usar utilizada por nosotros solamente el golen puede tenemos acá primero el lanzallamas a ver se craftea simplemente con dispensador bloque de hierro lingote netherite michero y carga etnia tenemos este la mejora de ese lanzallamas ahora mágico se craftea con ese anterior lanzallamas con un lingote y cristal de ley tenemos acá el láser y bueno se craftea con obsidiana bloque de redstone diamante cobre más obsidiana y cristal y el último que es la minigun que son con bloques de hierro netherite y oro cada una de las armas que son de distancia son especiales y además que tienen características que son en este caso el rango las que son categoría lanzallamas tienen 7 bloques de rango también tienen prejuicios el daño también ahí sale la minigun tiene 64 de rango el daño no es tanto y que más tenemos el láser que baja 44 y el rango es de 80 pero eso sí cada 5 segundos va a ser utilizado bueno simplemente ustedes escojan pueden combinar no utilizan los dos tipos de lanzallamas o si no utilizar un combinado o un láser con un lanzallamas y así no bueno la única excepción es con la minigun que ese sí te bloquea uno así que tengan en cuenta eso pero vamos a probar ahorita mismo el láser con el lanzallamas mágico vamos a probarlo con otro enemigo vas a pelear mucho amigo empezó la batalla ha empezado en un mundo muy cuadrado que es esto amigo oala amigo lo está violando lo está violando me está violando me está violando oala resiste goles mierda hueón mierda hueón que verga tenemos a los dos goles que se van a enfrentar al trío empecemos con la pelea que es esto amigo nos violan a todos ahí ya se lo mataron ya se mataron ya se van a quebran a uno amigo no duele nos violan y duele se pone a llover de manera épica derrotaron a uno derrotaron a los dos qué falta la gaso entró en su modo blue qué es esto o el gol en el que recibió más daño es el de nether hay oír y lo mataron qué verga amigo estos goles oye se pone a llover no ustedes están god amigo ustedes literalmente pueden pasarse el juego de minecraft antes de ir a ver a jim tenemos que ver los últimos ítems del mod son unos tres son unos dos chips que van a mejorar la inteligencia artificial del golem y esta cosa que parece no sé me recuerda a una gameboy este ítem que parece una gameboy es un teletransportador se craftea simplemente con perlas de ender lingote de cobre polvo de resto y un botón su función es sencilla y es que si lo asociamos a un golem para asociarlo solamente hagan shift con fil derecho pues podemos llamar al golem en cualquier momento bueno para eso solamente hagan clic derecho con eso va a lanzar una perla de ender que va a teletransportar al golem al bloque donde caiga ahora es momento de ver los chips de inteligencia artificial son unos dos tenemos acá el amarillo que es el follower el seguidor simplemente cuando lo instalamos sus ojos van a cambiar de color vamos a ver los ojitos están color amarillo su función es sencilla y es que ahora en adelante el golem nos va a seguir si nos va a seguir bueno se craftea simplemente con lingote de hierro oro hueso y polvo de resto y nuestro último chip es el azul llamado también guardián su función es sencilla nada más este va a ser de que nuestro golem se convierta en una torreta y se craftea simplemente con lingote de hierro polvo de resto lapis lazuli y prismarina bueno como les dije se va a convertir en una torreta así que ustedes le tienen que poner armas de ataque a distancia vamos a probar la minibon miren si yo pongo un enemigo cerca bueno el otro golem atacó pero en si esto lo va a convertir al golem en una torreta viviente mira mira que es esto que es esto amigo bueno ya esto ha sido todo con los goles y es hora de ir a ver a ver a ver a la mierda weón ya para weón ya para mucho mucho que verga weón ni 5 minutos ha pasado y la falta de una ya párate weón que pedo te di una minigunda y la haces explotar y bueno gente esta que hicieron la review del día de hoy con respecto a este mod la verdad que es un mod increíble si no de alguno lo recomiendo espero que les haya gustado si si dejen su like su comentario y suscribanse para llegar a los 5 mil suscriptores y sin nada más que decir soy Maruzu y nos vemos hasta la próxima cuídense hasta luego chau